Bienvenido. Hablamos hoy del Botox del estómago, que es una nueva forma de perder peso. En esta cirugía, el Botox se inyecta por gastroscopía a través de la boca, en el primer parto del estómago antes de su folga. Y en la última parte antes de empezar en la etapa del intestino. Las ventajas del Botox son no tener efectos secundarios y es no calorífico. El Botox dura 6 meses y si el paciente quiera más pedida de peso, se inyecta el Botox de nuevo. La operación no dura más 10 minutos y no hay problemas de comer o beber. El Botox puede ser inyecta con la existencia del globo. El globo, que es pequeño y se pone en el estómago a través de la boca con salmuera. El globo ha vuelto para ocupar parte de la piel. del estómago que se reduce. El globo dura sobre 6 meses y después de 6 meses puede extraerlo y poner un otro. También puede poner un globo e inyectar el Botox. Y cuando extraer el globo, se inyecta el botox para más pedida de peso y para ahorrar tiempo. El globo y el botox son más eficaz juntos que cada uno se usa solamente. Normalmente, el pedida de peso es alrededor de 20 a 40 kilos en 6 meses aproximadamente. El botox y el globo se usa solo en el caso de sobrepeso alrededor de 20 a 40 kilos. ¿Hay que seguir una dieta? Sí, hay que seguir una dieta junto a cada cirugía de perder de peso. Es imprescindible hacer una dieta para una cirugía exitosa. ¿Puede usarse el botox y el globo con cualquiera persona? No, se usa con personas de sobrepeso alrededor de 20 y 40 kilos o se usa con sobrepeso de 6 kilos en el caso de imposibilidad quirúrgica. ¿Hay dosis del botox? Sí, y hay que elegir un buen tipo del botox y que puede comprar de las farmacias. También, el botox reduce los efectos secundarios del globo y es muy efectivo. Hasta luego en el siguiente episodio.